Porque decía que defendemos los derechos humanos, hoy tenemos un caso de un joven que ha sido atacado por homofobia en su barrio, lo ha estado humillando, trajando, y hoy tenemos aquí una denuncia pública para presentárselos a todos ustedes. Adelante caballero, pase por aquí y venga. Saludos señora iluminada. ¿Cómo está usted joven? Yo estoy muy bien. ¿Cuál es su nombre? Dígalo a la prensa. Daniel. ¿Su nombre es Daniel, verdad? Sí. ¿Su edad? ¿De dónde usted es? Yo tengo 19 añitos y yo soy de allá, de la barquita de Carrellegua. ¿Usted es de la barquita de Carrellegua? Sí, de su lado, por ahí. Bueno, ya ustedes ven, este joven ha sido atacado por homofobia, lo han estado maltratando donde él vive, un joven, un muchacho joven, seguro universitario, con una educación avanzada, y lo han estado humillando. Dígame, ¿cuál es su problemática? Mire, el problema es que yo camino por la calle, toda mi cartera, mi cartera de hombre. Yo camino con mi cartera, mi bolsito, y la gente me dicen vainas feas, me dicen vainas sin escrúpulos, me dicen vainas que eso a mí no me gusta. Y como usted entenderá, yo soy un niño muy estudiado. ¿Usted es niño? ¿Y qué edad usted tiene? 19. Usted es un viejo, usted parece 40. ¿Cómo? De 40. Pero mire mi físico, yo voy al gimnasio, te lo dije, ah. Oiga, yo voy al gimnasio, yo voy allá, a la Fuerza Aérea Dominicana, y me preguntan, ¿para dónde usted va? Y yo, yo voy para el poli, ¿para cuál poli, para el de pelotas? No, para el gimnasio. Un momento, vamos a ser más concretos, aquí estamos hablando de que usted viene aquí a poner una querella pública, una querella que no han estado ultrajando, así que hable cosas concretas, que el tiempo en televisión es corto. Ok, como yo le digo, ellos, a mí, cuando me ven en la calle, me vocean vainas feas, oiga lo que me dijeron, de que, amaril y échale agua, oiga, yo te partí, dígame. ¿Cuál es la canción del aquerón que tiene la moña? No, porque es que tengo que acopelar agua. Bueno, lo recortaron por estarle dando a la mujer. En contra de su religión, por eso es que yo digo, que a nadie pueden criticarlo por lo que es. A mí en mi casa me criaron, a leche y huevo. ¿A leche y huevo? Sí. Yo reprenda a ese demonio. No, que no lo reprenda, porque oiga, cuando a mí me pusieron a estudiar, me mandaban a la escuela tempranito, y cuando me despertaban, me ponían a agarrar. Por un momento, un momento, que este espacio es iluminada, usted se quiere coger esto como que esto de usted. Oiga, hable a la cosa, usted tiene que decir la cosa pausada, porque aquí la que puede hablar mucho soy yo, y al que no le importa. Pero usted ve que usted también me está haciendo daño, porque yo le estoy explicando lo que me vocean en la calle. Imagínense lo que me dijo un tipo. ¿Qué le dijo? Digo que si el marido vio King Kong. ¿King Kong? King Kong. Esto es increíble, señores. Este muchacho, usted trabaja, ¿verdad? Claro, yo trabajo. ¿Qué usted ha hecho? Yo soy sirvienta de casa. ¿Sirvienta? ¿Qué más usted ha hecho en su niñez? ¿En mi niñez? Oh, usted sabe lo que a mí me mandaban hacer. Me mandaban a tumbar mango y a moler caña con los dientes. ¿Usted sabe lo que es guarapo? ¿Guarapo, sí? Muy bueno, allá, cerca de San Pedro, yo me comía mi guarapada. Sí, sí, pero ok, déjeme decirle, ya no estamos en eso. La gente en la calle me vocearon vainas feas. ¿Feas? Sí, me decían. Por lo ha parecido a usted, porque con esta vestimenta que usted tiene. ¿Y qué tiene mi ropa? Pues bueno, usted parece que va por un carnaval. Oh, pero es que sí estamos en 11 de enero. Y en esos no días no son que se celebran los carnavales. Pues no estamos en 11 de enero, usted hay que darle un calendario, porque todo está perdido. Cuando yo voy a Megacentro, yo agarro y meto la BB en una media y saco un alcatel. Y después que saco la BB, la gente me dice, maldita, maldita. Y yo le digo, ay, no me digan así que me ofenden. Y eso me ignora, oiga. Tranquilo, mi hija. Eso me duele. Que lloren bien, este pobre muchacho. Este pobre muchacho, los medios de comunicación, a mí me está doliendo en el alma. En el alma me está doliendo este muchacho. Bueno, usted que está viendo, usted señor presidente, o el derecho... Si a usted le duele en el alma, imagínese a dónde me duele a mí. Bueno, el presidente de los derechos humanos, que está viendo esto, y interior y policía, por favor, háganse eco, háganse eco de esta situación, de este muchacho que están diciendo que es... Y para mucha gente, para muchas personas, yo me llamo Daniel, es Daniel que yo me llamo. ¿Daniel que usted se llama? Pues bueno, vamos entonces a culminar esta, esta pequeña entrevista, esta pequeña anuncia, diciéndole a los medios de comunicación, que por favor, a esa gente también, que está en el barrio de estos pobres muchachos. Pero ven acá, ¿y qué tú haces aquí, Daniela? ¿Cómo? Daniela... No, pero tú sabes que yo estoy aquí arreglando los bochinchos de la gente del barrio, porque tú sabes que la gente del barrio son muy bochinchos. Oye, tú sabes que eso a mí no me gusta, baila de televisión y entrevistas... Pero, mi amor, oye, mi amor... ¡Un momento! ¡Un momento! Estamos en mi espacio iluminado, ¿a quién es este hombre? Ay, señor iluminado, ese hombre es mi marido. ¡Es de su hijo! ¡Eso es mi marido! ¿Usted no vio que se llama Daniel? Sí, pero en el barrio me dicen Daniela. ¡Anda, por esto se está acabando, caramba! ¡Bueno! ¡Esto es increíble! ¡En esto no se puede creer! ¡Esto se está acabando aquí! ¡Así quiere mandar a este hombre para acá! ¡Bueno! ¡Vamos a cortar ahí, porque yo no aguanto más esta vaina!